Estás perdiendo la posibilidad de entender, de lograr mejores acuerdos por el hecho de no conocer y no saber bien cuáles son los elementos que juegan en una negociación. Mucha gente se cree que no me fue bien en la negociación porque el otro es muy ambicioso, porque el otro, y culpamos al otro sin darnos cuenta que nosotros no estamos haciendo bien las cosas, no entendemos cuáles son los elementos que están en juego. La negociación, créeme, es muy confusa, hay muchos elementos, pero si no solucionas eso, siempre vas a estar mediocre. Y te digo, no es que quieras ser fanático de entender lo que es una alternativa y una opción, pero en cuanto vos entendés la estructura, en cuanto vos ves qué es lo que más te sirve, cómo te sirve, la cabeza piensa mucho más rápido. Todos esos elementos, créeme, créeme, ponete todos los días a mirar uno, dos, tres videos acá de 10 minutos y vas a empezar a familiarizarte con el vocabulario y eso te va a hacer que se te va a formar esa habilidad de ser un mejor negociador, de ser una persona que persuade mejor, pero no se logra de otra forma. Vos te podés preparar, acá está, acá abajo está esta hoja para prepararte, vos te podés preparar, eso es fantástico y es muy bueno, lo recomiendo siempre, recomendamos a todos nuestros clientes, esta hoja ha sido bajada más de 50 mil, 60 mil veces, pero claro, también hace falta entender, también hace falta entender conceptos, que le explicaba hoy, los conceptos del libro, nunca temas negociar. Y déjame que te muestre, para que veas, para que te des cuenta por qué es la importancia. Si vos ves acá, fíjate, acá estamos viendo, no es cierto, estás viendo, esto es el método de Harvard, no, estamos viendo que tenemos la posición, intereses y opciones, no, este es un cuadro que lo saco, no es cierto, entonces de mi posición salen mis intereses, no, no es cierto, los intereses, después vienen las opciones, después vienen los objetivos, criterios objetivos, las alternativas. Si vos te das cuenta acá, no, no es cierto, te das cuenta, acá están las opciones, las opciones y las alternativas son dos cosas totalmente distintas y cuando uno mezcla las dos cosas, te voy a mostrar por qué, para que vos entiendas y esto tiene mucho valor que lo comprendan a esto, porque el que no lo comprende, está como atrasado, hay cosas que, si vos entendés todos estos movimientos, vas a poder entender cómo los movimientos se mueven, se mueven y cómo hacer que se aceleren. Por ejemplo, acá está la empática historia persuasiva, cuando vos entendés, no es cierto, que tenemos tres etapas, tenemos que comprender para encerrar, cuando vos sabés que la primera etapa es comprender y voy a tratar de comprender, voy a trabajar para comprender, cuando vos trabajás en eso, cuando vos ves eso, te recomiendo, te vas a dar cuenta qué fácil se va a hacer, ¿por qué? Porque hay gente que no entiende a dónde está en la negociación, cuando lo que tiene que estar entendiendo es entendiendo al otro. Cuando estoy en una mesa de negociación, esto es lo que pasa, siempre pasan estas tres cosas, al principio tengo que comprender al otro, después tengo que planear mi propuesta, cómo pedir, esto es como los pasos, cómo voy haciendo para no ahogarme en lo que yo quiero, no yo me quiero ahogar en mi resultado, si no quiero compremetrarme, pensar bien en el proceso. Entonces, fíjate, yo tengo eso, ¿no? Estoy trabajando de esa forma y yo sé que de esa forma yo voy a avanzar. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre las opciones y alternativas del método de Harvard? Hay videos acá, pero te lo explico de nuevo, para que veas, porque parece difícil, pero una vez que vos te das cuenta, vas a tomar una mejor ventaja. Pasa, pasa, es como si los dos estamos negociando en castellano, pero vos no sabes bien castellano y te digo una palabra difícil, ¿quién tiene más ventaja? Yo, ¿no es cierto? Y hay un grupo, es el lenguaje que te hace, el lenguaje hace que tu cabeza trabaje más rápido. Entonces, preocúpate por entender esto, preocupémonos porque la cabeza nuestra trabaje más rápido, porque seamos más competitivos en la negociación, no únicamente creer que tengo una buena propuesta. Eso es mentira. El creer que tengo una buena propuesta es por eso voy a ganar la negociación, o por eso voy a obtener lo que yo necesito, lo que yo quiero, no se da. El otro va a tomar ventaja porque se da cuenta que vos no entendés lo que está pasando. Las opciones, la opción es esto, las opciones son ideas que yo traigo a la mesa. Yo traigo distintas ideas, pongo distintas ideas en la mesa, vamos trabajando, pero es algo que yo lo comparto con vos. La alternativa es el BADNA, es el BADNA. O a veces le dicen M-A-A-P, es la mejor alternativa al acuerdo negociado, ¿no? Es el BADNA, best alternative to a negotiated agreement. La mejor alternativa para lo que yo esté negociando, yo obtengo 5, pero yo tengo una alternativa que me da 6. ¿Cuál me conviene más? Entonces, yo, voy yo, negociamos, y vos te clavaste en 5, pero una alternativa a mí es 6. Me van a pagar 6 a mí. ¿Qué hago? ¿Cierro con vos? A lo mejor me convenga porque ya estamos acá, pero a lo mejor te digo, mirá, a mí me están pagando 6, te muestro, y vos lo ves y decís, ah, bueno, si te pagan 6, no quiero perderte como cliente, te pago 6. Entonces, ahí se da. Pero eso es la alternativa, donde la alternativa por lo general no se comenta. Yo no comento la alternativa, yo comento las distintas opciones. Acá es donde se trabaja, opciones que tienen criterios objetivos. Entonces, quería mostrarte estos 7 elementos del método de Harvard. Tenés más videos acá, aprendé esto. Aprendé, es muy simple. Hay otros videos, quería poner este para que ustedes lo vean, porque tenemos que diferenciar lo que es, ¿no es cierto?, los 7 elementos del método de Harvard con los 7 pasos, y los 7 pasos, ¿no es cierto?, de la empática historia persuasiva. El método de Harvard te enseña, te ubica, hace una radiografía de la negociación, y que comprendas. Pero acá, también estamos usando los 7 elementos del método de Harvard. Durante la negociación, ¿cómo es? Al principio yo quiero comprender al otro, porque yo ya me preparé. Vos ya te preparaste, vos ya sabes, entonces, vos querés comprenderlo. ¿Cómo lo comprendes? Sabiendo la necesidad, el qué, qué es lo que quiere. Sabiendo el problema, ¿por qué quiere eso? Entonces, quiero saber. Y yo una vez que conozco estas dos partes, yo aquí quiero investigar más a fondo. Lo que quiero es conocerte más, ¿por qué? ¿Y cuál es el dolor que te está trayendo ese qué y ese por qué? Entonces, si yo conozco más ese dolor, ¿no es cierto?, el comprender, yo puedo tener una mejor interacción con vos, puedo tener una ventaja de que la persona que conoce al otro es el que decide. Si yo, por ejemplo, estoy jugando las cartas con vos y yo sé tus cartas, ¿quién gana? Pensá ahí. Lo mismo pasa en negociación. Al principio, ¿cuál es el gran error de cualquier novato? De gente que no sabe negociar. Ir a la negociación y en la primera etapa tratar de qué? De no comprender al otro. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Tratan de que el otro lo comprenda a vos. Es totalmente a la inversa. Van y hablan, 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 hablan y quieren manipulizar y quieren cosas y quieren que todo el mundo los vea con poder, con esto y con otro. Eso no lo hacen los buenos negociadores. Siempre. Primero, comprender. Andá a comprender. Y acá están las distintas cosas. Comprender la necesidad. Comprender el problema. Muy simple. Todo eso está acá en el libro. Bajalo. Este libro está en Amazon. Este libro, ahí tenés Amazon.com. Es una muy buena inversión. Pero no es por el libro esto. Es porque tenés más de mil videos que te ayudan en cada uno de estos puntos. Con el método de Harvard. Con el método de Wharton. Con el método de Yale. Con distintos métodos. Distintos estudios. Todas las mejores negociaciones del mundo. Las vamos poniendo. Las vamos armando. Están los comentarios. Están historias. Por eso, te aconsejo que bajes este manual. Baje este manual. Que te va a ayudar muchísimo a ampliar tus conocimientos. Y realmente no cometer esos errores que te decía hoy. Tienes que practicarlo. Miralo. Hay 20.000 videos. Miralos acá. Tenés mil videos. Mil videos. Léelo acá. Marca a todo el mundo. Los mejores alumnos nuestros marcan exactamente cada una de las páginas. Para saber. Para ver cómo están. En dónde están. Tenés esta página que tenés acá. Está acá. Y está explicada uno por uno. Cada capítulo te voy explicando. Porque tiene su magia. Cómo vas a dar la propuesta. Tiene su magia. Cómo vas a dar la propuesta. Tiene su magia. Créeme. Lo vas a ver. Fíjate. Tiene cómo analizas la empatía. Cómo pones empatía. Cómo pones autoridad. Cómo usas el poder. Etcétera. Después. Cómo pedís. Estos dos están justamente conectados. Esto es como la gente cuenta historias. Es como sale. Entonces esto sucede en una hora. Es como. Si yo. Cómo yo te quiero retener una hora viendo una película. Porque te cuento una historia. Y genero a una presentación. Genera un conflicto. Y tiene una resolución. Porque si yo empiezo la película. Y te hago la. Y te muestro la resolución del conflicto. No la ves. Ya está. Ya terminó. O si yo hago una película. Pero no hago. No armo ningún conflicto. Y es un par de tiempo. Pago una película. ¿No es cierto? Y no te muestro los personajes. Y te mareas. Tiene su lógica. Entonces lo mismo tiene la negociación. Tiene la lógica. Los mejores negociadores. No pierden el tiempo. Diciéndote que es lo que ellos quieren. Invierte en el tiempo. Escuchaste bien. Invierte en el tiempo. Adquiriendo y entendiendo lo que vos querés. Esa es la diferencia. Entonces yo quiero que vos pienses en eso que acabo de decir. Los mejores negociadores. Está acá. No pierden el tiempo. En decirte lo que ellos quieren. Ellos invierten el tiempo en conocer exactamente lo que vos querés. Porque yo si conozco lo que vos querés. En 15 minutos. Yo puedo darme cuenta si me conviene o no negociar con vos. Si me conviene o no. Y me puedo ir y buscar otra persona que realmente me dé lo que mi empresa necesita. Entonces ahí está en la magia de entender. De empáticamente comprender. Y ahí está la magia de que las opciones. Las opciones. Está acá. Las opciones es esto. Las opciones están las propuestas. Estas propuestas son parte de las opciones. Entonces cuando yo estoy en una negociación. El método de Harvard. Acá está la parte de intereses. Acá está la parte de opciones. Acá está la parte final. ¿Qué pasa? ¿Utilizo mi alternativa? ¿O me comprometo? ¿No? Todas esas partes son las que nosotros tenemos que trabajar. Son las que vos tenés que darte cuenta. En el libro. Y trabajando con nosotros. Tenés más de mil videos aquí en YouTube. Todos los martes nos estamos reuniendo acá. Todos los martes te puedes reunir con nosotros. ¿Verdad? Hacemos los masterclass. Estás invitado. Tenés que cliquear acá y suscribirte. Te va a llegar un email con el link por Zoom. Que es cerrado. Únicamente gente de nuestra comunidad. Y hacemos charlas, etc. Pero eso es lo que yo quiero que vos prestes atención. Que no confundas los elementos. Los elementos tienen que ser claves. Y escucha, escribí qué elementos de negociación. Entendé los siete elementos. Escribí acá abajo. Poneme en comentarios qué es lo que más te interesa. Yo lo que quiero es realmente ayudarte. Esto es lo que le explicamos a gente que nos paga mil, dos mil, diez mil dólares. Es exactamente. Ellos tienen que entender el vocabulario. Para ser más rápido. Para poder procesar la información más rápida. Tiene una magia esto. Esto no es algo que. Oh, vas a aprender un par de cositas y ya está. No. La negociación. La comunicación efectiva. El motivar a otra persona. Tener pasión. Tener los mejores hábitos. Tener eso. Requiere un montón de cosas. Que te va a pagar muy bien. No es que te estoy diciendo que estás invirtiendo tu tiempo en algo que no lo vas a recuperar. Vas a recuperar en grandes, en grandes escalas. Pero tenés que poner el esfuerzo. El esfuerzo está en entender el vocabulario. En entender cuáles son, en las, entender cuáles son las etapas. En qué momento. Entender la empática que estoy en la persuasiva. Entender todos estos elementos. ¿Por qué? Porque quiero que cuando estemos hablando, tengamos el mismo vocabulario. If I start speaking in English with you, maybe you understand, maybe you don't. Pero you don't come follow me. ¿Tendés? Si yo empiezo a hablar en inglés, a lo mejor no me puedes seguir. A lo mejor sí. El hecho está en que tengamos la misma lengua cuando estamos hablando de negociación. Que tu cabeza procese opciones. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo hago? ¿Por qué? Porque una vez que vos entendás las opciones, que entiendas bien las opciones, yo te voy a decir, nunca pongas dos opciones que compiten. ¿No es cierto? Pones dos opciones que te de indistinto. Que tomen la opción A o la opción B. Entonces, las pones. Pero si las dos opciones compiten, vamos a poner una. Después de esa, vamos a poner la otra. ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a abrir la negociación? Pidiendo mucho, pidiendo poco. Y depende. Todo depende. ¿Por qué? Porque depende de cómo yo veo que la contraparte va a interactuar. Cómo veo. Y vamos a preparar. Nunca hay una estrategia, viste, rígida al negociar. ¿Por qué? Porque yo, si quiero ser rígido como un roble, tengo que ser flexible como un sauce. Esa es la estrategia mía de negociar. ¿Por qué? Porque yo voy y cuando yo veo que vos estás empujando mucho acá, acá, y eso te interesa, eso tu empresa lo quiere. Por ejemplo, te interesa muchísimo la forma de pago, pero no tanto al margen. Ah. ¿Por qué? Porque tu empresa necesita el cash flow ahora, necesita el dinero. No, el margen puede ser más accesible. Hay distintas cosas, hay distintas necesidades. No todo. Y por ahí creemos que el otro quiere exactamente y necesita exactamente lo que yo necesito. Gran error. Vos sabes bien que no es así. Todos estamos en distintos lugares. Y por eso te recomiendo, trabaja. Veamos ya mismo esto. Vamos a ver otro video que se habla de la empática historia persuasiva. Quiero invitarte ya mismo, vámonos a ver este video que te va a ayudar, que vas a empezar a entender estos elementos, estos siete elementos de la empática historia persuasiva, que son distintos a los siete elementos del método de Harvard. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Buen día? ¿En qué te podemos ayudar? Contanos, ¿qué estás pensando? Fíjate, Pablo, que quería preguntarte sobre el Vanna, sobre la alternativa que tienes siempre cuando estás en una negociación. Y cuándo es buen momento para expresarla o si tienes varias alternativas, expresarlas juntas, separadas. Y qué tono darle a esa, al expresarlas tú, a tu héroe, a tu contraparte, para que no se sienta él agredido. Excelente pregunta, es fundamental y yo creo que te voy a dar la experiencia nuestra, a los que vemos, pero así como vos, Miguel, estamos aprendiendo todos los días. Recién acabo de terminar una reunión con la gente que le hace muchísimos trabajos a Google, y teníamos ese problema, teníamos ese problema de que, ¿cómo le decimos a Google que queremos hacer esto con Facebook? ¿No? O sea, ¿cómo le decimos? Y ya vienen ellos, vienen trabajando con ellos hace años, ¿no? Y está en cómo decirles esa sensibilidad. O sea, yo creo que en la negociación, lo que yo veo, en la experiencia, veo más de 10.000 negociaciones, yo veo que está en la personalidad del otro. Tenemos que leer el cuarto. Y cuando yo estoy en la negociación, leerlo a la persona, Una de las partes que yo me di cuenta, es la mejor forma de utilizar esto, es en el cierre, cuando ya estoy más cercano al cierre. Al principio, hay una parte de mi libro que digo que hay gente que le gusta, está en página 109, que hay gente que le gusta hablar, ¿no? Y ahí, Platón lo dijo, los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? El Vanna fue un elemento muy importante. Y el Vanna es un elemento muy importante que me da poder. Y ese poder, por lo general, yo lo quiero usar. En subconsciente yo quiero usar, yo quiero decir, Miguel, vos tenés que darte cuenta que si no hacemos esto, yo voy a hacer tal cosa. Pero no ayuda a Miguel, porque a Miguel está procesando lo otro, está procesando la propuesta que le di, esas opciones, está procesando ese trabajo. Y entonces, yo quiero que Miguel lo procese más rápido. Pensemos en que, en la parte del no arreglo, en la empática y historia persuasiva, mira, lo voy a mostrar para ayudar, ¿no es cierto? Déjenme que lo, ese no arreglo, es una parte donde la gente, por ahí, tiene que analizar acá, ¿no? Está al final, es cerrar. Acá, al principio, yo tengo que ser como los sabios. Hablo cuando tengo algo que decir, ¿no es cierto? Tengo algo que decir, hablo, pero no porque quiero decir algo, ¿no? Tengo algo que decir, hablo, tengo algo que decir esto. Si no tengo nada que decir, me quedo callado. Ayer estábamos con la gente del VIP, ¿no es cierto? Gente, estábamos, estábamos un trabajo, y una persona de México, ¿no? Me dice, mirá, dice, totalmente me doy cuenta de esto. Porque si yo no hiciese eso, no estuviese usando el silencio a mi favor. Que es importantísimo usar el silencio a tu favor. Como yo explico ahí en Thomas Edison, como él utilizó el silencio de hacer una pregunta y quedarse en silencio a su favor. Son partes fundamentales. Fundamental, estratégicamente, tenemos que usar siempre todo, 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 todo a nuestro favor. En Estados Unidos, todo, todo, todo a nuestro favor. En Chile, yo no juego con Chile, no juego con México, no juego. Y por ahí, hay gente en Argentina, hay gente que, no, bueno, pero ya está. ¿Por qué ya está? Usamos todo a nuestro favor, y después decidamos. Usamos todos esos pequeños detalles. El band-up tiene que estar a tu favor. ¿Cuándo lo decimos? No al principio, Jordan, los tiempos, ¿cómo los usamos? Los tiempos van a decir mucho. El tiempo tuyo va a decir mucho. Si yo te doy el band-up demasiado temprano, el otro me puede destruir el band-up. Si yo empiezo a ver que él tiene band-up, empiezo a trabajar en el band-up de él. Es clave. Es clave. Uno de los elementos más poderosos que tenemos como negociadores es que dejemos de pensar únicamente en mi banda. Pensemos en el band-up del otro. ¿No es cierto? Y esto ya para el nivel más avanzado, que sé que vos, en una empresa constructora, que vos hace años y años y años que estás en el negocio, tenés mucha experiencia. Y vos sabés que hay veces que tenemos que atacar el band-up del otro. Y sí, muchas veces cuando no hay la posibilidad, entonces tenemos que identificar cuál es el band-up del otro y cómo trabajar en disminuir ese band-up. Porque mientras él tenga ese band-up, yo no voy a poder lograr eso. Entonces, hay que ver. Obviamente estoy hablando de todo lo que es legal. Estoy hablando de todo lo que es... Estoy hablando, no, no estoy hablando. Pero pasa, pasa, pasa a diario. Quiero que nuestra gente escuche porque eso pasa. La gente no se da cuenta de que se están poniendo una trampa. Yo estoy poniendo una trampa. Si yo te hablo, yo hablo de antemano, yo me pongo una trampa porque yo me expongo que esa es mi alternativa. La alternativa que tiene que ser, yo tengo que trabajar. Lo que tengo que hacer es descubrir tu alternativa. Tú vas a descubrir y trabajar con eso. Por eso siempre es muy importante, cuando yo estoy con eso, es muy importante dar esta parte. Avanzar acá en comprender. Avanzar en planear. Y cuando yo estoy cerrando este no arreglo, este no arreglo es como el banda. Es como que yo este de hoy, yo trabajo los miedos. Muchas veces ahí es donde nosotros, en esta parte del proceso, es donde nosotros hacemos ver. Si mira, si yo ya invertí, ahí está el tiempo. Si vos invertiste una hora y media y es un auto, probablemente el guacho ya quiera cerrarlo porque tiene que cerrar tantos autos por día. Y por algo invirtió tiempo en vos. Así que uno tiene que ver, uno tiene que ver ese leer el cuarto. Leer, ser muy inteligente en cómo hacemos toda la parte persuasiva. Cómo leerlo, cómo entender ese. No, esta persona está invirtiendo tiempo. Ya los dos tenemos. Bueno, el punto ya no es tan lejos. Entonces, empiezo a trabajar con eso. Siempre nos conviene al último dar indicios, dar esto. ¿Por qué? Porque es como decirle, si vos no me das esto, a mí no me conviene. A mí el ejemplo que me dio Roger Fisher, el autor del CIDE Acuerdo, dice, ¿qué es más importante? Que yo tenga una 9 milímetros, así me decía, una 9 milímetros acá en mi, acá atrás tengo una 9 milímetros para pedirte un aumento de sueldo, o tener la carta de tu competidor acá que me quiere contratar, una oferta donde me está contratando. ¿Qué es más poderoso? Obviamente, lo más poderoso para un aumento de sueldo es tener esta carta, que es la 9 milímetros. La 9 milímetros la saco y voy preso. Pierdo el laburo, pierdo el trabajo. Pero claro, tengo que pensar en eso, ¿no? En qué momento te lo hago saber. Cómo estoy dañando la relación. Porque yo puedo obtener ese aumento, pero ya está, nunca más. Porque te mostré la carta, porque te dije, porque te dice el banda. Y él sabe que yo invertí tiempo en ir a buscar esto o lo otro. Entonces, hay un montón de otras cosas que, sin dañar la relación, acuérdate, toda negociación tiene relación y resultados. Yo puedo obtener muy buenos resultados, pero estoy, a lo mejor, dañando la relación, diciéndole a él que estoy hablando con la competencia, que conozco a ellos, que me dieron una oferta. Entonces, hay, cada caso hay que analizarlo, pero siempre, ese sería el banda. Entonces, ¿se lo digo o no se lo digo? A veces ni siquiera en ese caso, ni siquiera, viste, si estoy hiriendo la relación nuestra, ¿para qué te lo dije? Yo sí te puedo decir, mira, yo tengo entendido que esta gente está contratando gente a tal precio, está contratando esto, mi valor de mercado es esto, vengo esto, te traigo esta productividad, y todos esos puntos son bárbaros. Pero, realmente, el banda, siempre tengo que analizar, estoy dañando la relación, estoy realmente obteniendo un resultado, ¿cómo van a quedar las cosas después? ¿Para qué lo hago? Lo hago, la entrego al principio, la entrego al principio, me va a dañar a mí, porque me puede dañar. Yo le hago saber, me pueden dañar el banda. Cualquier buen negociador que se entere de tu banda, no lo va a dejar ahí. La gente que ve acá nuestro canal, que ve los videos, y saben que, toda la gente, ¿por qué? Porque es parte del juego. No es que nosotros acá lo descubrimos, no. Pero, años y años y años, es que, si yo quiero hacer un negocio con Miguel García, pero Miguel tiene un banda mucho mejor que el mío, ¿qué hago? ¿Me rindo? ¿O le muestro? ¿Mejoro el mío? ¿Mejoro lo mío? En base a lo que tiene el banda de Miguel García. Para que Miguel diga, no, 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 no. Definitivamente me voy con Pablo. Eso es, es trabajo nuestro. El banda es inversión de dinero. El banda es inversión de tiempo. El banda es estratégico, estratégico. Tenemos que verlo. Un montón de cosas que salen a raíz de eso. Por eso que el banda nos da poder. ¿Te ayuda más en esta discusión en el banda? Claro, lo que sí noté mucho, Pablo, es de que tienes que dejar el ego a un lado, porque lo primero que quieres hacer es como que enseñar las armas, ¿no? Hacerte fuerte, pero luego se hace una lucha de poder con la contraparte. Y a mí, vos sabés qué buen tema que nombras. Porque es ese punto en donde yo les enseño a nuestros clientes de que sí, podemos ir y mostrar. Podemos mostrarnos poderosos. Pero mostrar la ubicación de los cañones nos expone. Porque yo puedo decirte, mira, si vos no estás de acuerdo conmigo, yo tengo cañones acá, acá y acá. O sea, pero te estoy dando la logística mía, ¿no? Te estoy dando en una guerra, te estoy dando la logística. La negociación no es una guerra, pero el regateo, hay temas así, hay temas de que yo estoy dando... Entonces, si yo te doy la logística, estratégicamente no estoy actuando bien. Haciendo mejor un producto tuyo, le estás debilitando el banda, ¿no? Lógicamente, porque vos estás dando algo mejor, ¿no? Y ahí es donde lo puedes acompañar con algo que no te cuesta, que no sea muy valioso para ti, pero sí para él. Ahí es donde entra ahí. Fenómeno, exacto, ¿no? Servicio, ayuda, que no sea precio. El buen negociador no es el que se focaliza en precio únicamente. Ve otras cosas, ve otro. Y el que se focaliza en precio, después se da cuenta, ¡ay, cómo me perdí eso! Los grandes acuerdos están en... Cerramos con una... Estábamos trabajando por una universidad, y una de las cosas era el precio. Estaba muy difícil todo el acuerdo en la parte de precios, porque está muy visto por muchas otras personas. Como que el precio es el, acá está, logramos esto, acá está el precio. Pero había... Pedimos otras concesiones, como ser el que endorsen esto, esto, a los profesores, y esto y lo otro. Comenten, endorsen. Y fue algo, fue un sí, así nomás. Oh, sí, no hay ningún problema, yo lo hago, yo lo hago. Y cuando vos ves el valor que tiene para esta institución, es el endorso de todas estas otras personas, tiene un valor enorme, tiene un valor hasta... Vale más de lo que realmente se estaba poniendo uno en la mesa. Y nosotros decíamos, bueno, si la mitad lo hace, y ya tener esa posibilidad de decir, no, bueno, no quiero que digas que es bueno, quiero que digas que lo usaste, y cómo te sentiste, bueno, listo, no hubo ningún problema. Entonces, había tanto valor ahí, tanto valor, que se podía explotar. Y vos imagínate, destruimos el otro Vatna. Porque nosotros nos quedamos en el precio, luego le pedimos algo que no les cuesta nada a ellos. Lo destruimos, destruimos todos los otros Vatna. Porque el otro Vatna era otra, pero bueno, ellos peleaban más en el precio. Nosotros les dimos el precio que ellos querían, ¿no? Pero había un valor enorme, ¿no? Maro, ¿te sirvió o te ayudó? No, muchísimo. Me llevo muchas cosas, Pablo, muchas gracias. Ya después de haber leído el libro, quedan dos, tres dudas que ya... Gracias por aclararlas. Y como tú dijiste, o sea, a la hora que te vayas de este mundo, saber que te llevaste lo justo, lo que te pertenecía, ni más ni menos, y no le quitaste nada a nadie. O sea, únicamente tomaste lo tuyo. Y lo que mencionabas también, de dejar a la otra persona mejor que como la encontraste. Sí. ¿Verdad? Porque, o sea, ver que el problema no es la persona, sino lo que están negociando. Exacto. ¿Verdad? El villano es ese, no es el otro. No es la persona. Y todo eso viene ahí en el libro. Entonces, está muy claro, muy... Me ha ayudado mucho. Váralo. Lo agradezco mucho. Y el... No, no, te agradezco a vos los comentarios. Si podés poner en Amazon, nos ayudan muchísimo. Claro que sí. En Amazon nos ayudan. Pero el hecho de ver al otro, el héroe, ¿no? Y durante la edición, me llevó un año, teníamos un conflicto interno de que, de que a lo mejor, si vos le sacás fotocopia al libro, le sacás fotocopia a la página, a los capítulos atrás, pero no leíste la parte de adelante, no lo vas a entender, porque habla del héroe, habla del héroe. Pero dije yo... Y en realidad, estoy tratando de ayudar a las personas que realmente lo leen. Entonces, pusimos todo el héroe. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con mis clientes, lo único que hablo, hablamos del héroe, trato de hacer perder el enfrentamiento, la contraparte. Y cuando estamos hablando, bueno, ¿qué quiere tu héroe? Inmediatamente hay un switch. El ser humano, el poder de la cabeza nuestra es tan fuerte que la cabeza nuestra no piensa únicamente lo que estamos pensando. Hay otro subconsciente que lo estamos desarrollando cada vez más, que es diez veces más rápido que nosotros. Entonces, si yo le rotulo la contraparte, hay otras condiciones. Pero si yo rotulo el héroe, hay un montón de cosas que me ayudan a estar mucho más abierto a escuchar, estar mucho más abierto a descubrir, estar mucho más abierto a realmente poder utilizar empatía. Esa empatía que tiene estratégicamente el poder de descubrir cuáles pueden ser los movimientos de la contraparte. Que eso es todo lo que yo quiero. Yo quiero más, quiero ver cuáles pueden ser los movimientos, qué es lo que puede querer, qué es lo que puede hacer, qué es lo que es esto y qué es lo otro. Yo creo que es como un juego de ajedrez. Si yo pudiese leerle la cabeza al otro y saber cuáles son los movimientos que está planeando hacer en las próximas jugadas, acomodo en base a eso para matarle al rey.